Este fin de semana se presentará de manera gratuita el Coro de Jóvenes de la Escuela de Música Infanto Jovenil Calambanda, de la Corporación de Cultura y Turismo y alumnos del Taller de Folklore Latinoamericano. Ambas agrupaciones realizarán este fin de semana una serie de conciertos sacros titulados Misas Andinas. Las presentaciones se realizarán el viernes 17 de noviembre en la Catedral San Juan Bautista de Calama y el sábado 18 de noviembre en el Alto Enloa en la Iglesia San Francisco de Chiu Chiu. Ambas a partir de las 19 horas. Estamos orgullosos del trabajo que están realizando los profesores. Nosotros hemos querido imprimir un sello identitario en los alumnos, un rescate patrimonial que es este concierto latinoamericano Misa Andina. En verdad que lo pueda realizar el taller de folclore latinoamericano en la parte instrumental y el coro de jóvenes en la parte vocal. Han hecho un complemento que es muy especial, muy emotivo. En realidad nosotros estamos preparando para la Navidad ya para fin de año, entonces siempre como característica hemos querido impregnarnos de este espíritu con estos conciertos que son de contenido sacro, es decir que tienen cantos más espirituales, pero que pertenecen al folclore latinoamericano. En diciembre Calambanda tiene agendada su gala de fin de año para el viernes primero a las 20 horas en el Teatro Municipal y el sábado 16 de diciembre a las 20.30 horas en el frontis de la Municipalidad de Calama se realizará el esperado concierto de Navidad, donde interpretarán piezas del Mesías de Handel y algunos villancicos. Todas estas actividades son gratuitas y abiertas a toda la comunidad que además contarán con grandes sorpresas.